El trabajo de chapa y pintura requiere hasta el más pequeño disco que usted conoce y reconoce. Ahora con tu carga de 800 pesos en ángeles, por dos también en VISA, USARELA y FAINA, por ROALEGNIA. ¡Gracias! 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 Trispolgo está bien y pisa, salida. ¡Gracias! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Tiene la buena mano! ¡No, lo encontramos! ¡Tiene la falta de presa! ¡Cuáles son los mejores regiores! ¡Azhab impressive! ¡Aplausos! A mi no pasa lo mismo, yo estaba bajando la escalera y vuelvo a él. Ya tajaste vos porque estaba listo, tajaste vos y arranque yo. Ah, me vas a bajar y me va a tajar. Bien, buen cierre. Ya le de plaza. No, si volvemos a entrar. Ah, a tal que no no puede hacer eso, no son Marseille. A ti. No, no pasa ahí. No, no pasa nada a nadie. Bien, bien, bien. ¡Gracias! ¡Gracias!